Son las 7.46, nuestra colaboradora en tu mañana, la licenciada Mayra López-Mulero, ha estado en esta semana en el lente del ojo público y tras declararse como sospechoso en el caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho a su cliente William Marero. Vamos a pedirle aquí a la compañera Sumayla Mera que se une con nosotros en esta entrevista porque es sumamente importante la información. Así es, la licenciada López-Mulero es la más buscada, la más esperada, la que todos quieren escuchar y ella está aquí en tu mañana para hablar de frente sobre todo lo que falta por decir. Así que, bienvenida como todos. Bueno, bien, eso falta a nosotros. Bueno, lo aparecido en el periódico El Nuevo Día con relación a lo que aparenta, por lo menos una versión, aparenta ser una versión, de un lado, una confidencia y de otro. ¿Qué reacción le provoca? Mira, básicamente lo que apareció publicado en El Nuevo Día confirma mi impresión, que lo he dicho durante mucho tiempo, de que se está divulgando información que debe ser celosamente cuidada por ser parte del sumario fiscal. Aparte de eso, lo próximo que les tengo que comentar es que tengo la impresión de que esa información que se atribuye a ese rotativo de tener tres fuentes que le están dando estos datos, todos sabemos que esas tres fuentes son dentro del sistema del que está investigando el caso de Lorenzo. ¿Están filtrándolas? Yo creo que esto es un acto táctico dirigido a lograr un objetivo para ver si finalmente se cierra la investigación de tal forma que puedan razonablemente llevar esto ante la atención de un tribunal con alguna posibilidad de éxito. Bueno, aparte de eso, me parece a mí que puede ser un mecanismo fundamentalmente investigativo, es una estrategia, ¿verdad? Y es muy probable, y esto es una inferencia que yo hago sobre todo lo que estoy viendo, es muy probable que entre los jerarcas que están determinando en qué momento radica, si se radica o no se radica, si se tiene o no se tiene evidencia suficiente, hay distintas opiniones, hay unos que quizás promueven que se radique y que entonces pasan la papa caliente a los tribunales, y hay otros que dicen, hoy cuidado, porque puede ser muy contraproducente ante los últimos sucesos donde quizás el Estado ha estado excediéndose en el descargo del poder. ¿Le parece lógica, o por lo menos con algún sentido, lo parecido en esa información de ese artículo periodístico? ¿Se asemeja alguna de esas teorías a la que usted tiene? Yo no voy a discutir públicamente en mi teoría por razones evidentes, ¿verdad? Y mucho menos ahora, después de que William Marrero fuera finalmente etiquetado como sospechoso, cosa que me llama mucho la atención, porque dos años y medio después, y es el último a quien señalan como sospechoso, pues, ¿qué pasó en el interín? Cuando fue siempre, mi cliente, desde el inicio de la investigación, contestó todas las preguntas, comparecimos a múltiples interrogatorios, hasta que finalmente se perpetuó todo lo que él sabe en una declaración jurada que la tomó Julio Meléndez, o sea, el jefe de los fiscales. ¿Qué crees eso? Parecía estar muy complacido, y nunca, jamás, y eso, si algún día esto llega a un tribunal, va a salir a la luz pública, nunca. Se le hicieron lo que se conoce como los Miranda Warning, o las advertencias de ley. ¿Comprende que se hicieron el viernes? Hay que ver. Sí, entonces, habiendo errores después del manejo de la escena, que tantas cosas erráticas se vieron, como que el colchón, el abuelo lo llevó, lo llevó al vertedero, se volvió aquello, declaró como que fue un incidente o desgraciado, o sea, después de aquel día, aquel 9 de marzo del 2010, han seguido ocurriendo todavía, un año, dos años después, cosas que no han sido bien manejadas. Ha sido consistente en que no hay una dirección lógica, no hay un norte, no hay una coherencia, que lleve a definir exactamente qué fue lo que probablemente, o lo más probable que ocurrió en este incidente donde resultó asesinado un niño. Indudablemente, eso yo creo que lo ve todo Puerto Rico, o sea, no hay que tener nada más que dos dedos de frente para darse cuenta de eso. Y a través de todo ese tiempo, hay mucho cabo suelto, se regresa atrás, se mira de nuevo, no tiene sentido, lo que dice uno no es compatible con lo que dice el otro, lo que dice la escena no es compatible con lo que dice el patólogo, tampoco es compatible con lo que pueda decir la, como te digo, la evidencia científica, etc. Y la tiene de un pacto de silencio. Bueno, yo lo único que te voy a comentar con relación al pacto de silencio es que William Marrero no forma parte de ese pacto de silencio. Y las autoridades lo saben. Y el suceso, ¿verdad?, de que esperaran hasta el viernes pasado, que ha sido una semana muy intensa, y que ha provocado mucho furor en mí, a mí como abogada y como persona, entiendo que... ¿Le han hecho cuestionamientos? Sí, yo los contesto, yo los he contestado y no tengo problema en contestar todos los cuestionamientos que me hagan. Pero ciertamente es muy lamentable que se utilicen estos estilos para adelantar quizás otros motivos como tácticas, ¿entiendes? Porque estamos jugando con los derechos constitucionales de personas que no han sido acusadas y estamos jugando con la familia y la... ¿Esto para qué es inable? Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que la impresión que yo tengo... ¿Para que se asuste? Son 99 años que le caen encima. Bueno, lo que pasa es que eso es lo que denota desde mi punto de vista es cierta fragilidad en la fase investigativa. Porque si tienen que amedrentar a la gente para obtener o cuadrar un caso, eso refleja debilidad. ¿Y está usted segura y preparada para defender a su cliente en caso de que hayan acusaciones, demostrar que es inocente? De eso hablamos. ¿Cómo no? Luego de la pausa. Y también acaban de revelar detalles de una carta del detective en este caso. Con eso y más. Regresamos más aquí en Tu Manana. Y recuerda, si quiere ver esta entrevista nuevamente, entra en la univisionpr.com diagonal tu manana. Enseguida regresamos. Un saludo.